En 13TV, después de las vacaciones, calentamos motores desde el lunes 2 de septiembre con la mejor información. Muy buenas tardes. A la 1 menos cuarto, más claro agua con Isabel Durán. A las 2 y media y a las 8 y media, al día, con Alfonso Nervos. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. María Rodríguez Vico, Marisa Páramo y Elena Miñambres. Y a partir de las 10 menos cuarto de la noche, Antonio Jiménez irá preparándose de hoy a mañana para el inicio de temporada. Y recuerda, desde el domingo 8 de septiembre, armaremos de nuevo La Marimorena con Carlos Cuesta. Del 2 al 8 de septiembre, calentamos motores en 13TV. Y a partir del lunes 9 de septiembre, inicio de la nueva programación que te sorprenderá. 13TV, abiertos a todos los públicos. 14TV, abiertos a todos los públicos.